Bueno chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a StarCraft 2. Vale, tíos, tengo muchísimas repeticiones que puedo enseñaros, muchísimas repeticiones, pero me parece que lo que voy a ir haciendo durante estas semanas es ir enseñándoos repeticiones así sueltas de los jugadores, ¿vale? De la InterStream Master, de WCS Winter, todo este rollo, ¿vale? Poco a poco. No van a ser todas las partidas seguidas, a lo mejor, sino sueltas, ¿vale? Es que vaya viendo yo que están chulas. Tenemos a Scarlet, ¿vale? Tenemos a Scarlet en este día, Scarlet en la parte inferior derecha, Zerg de color rojo. Chicos, y en la parte superior izquierda tenemos a T.Y., ¿vale? Un Terran, Terran versus Zerg. Vamos a ver de qué pasta están hechos estos dos jugadores. Estas partidas son súper recientes, así que están totalmente en el meta actual del juego. Y nada, chicos, tengo que deciros que podéis seguirme en Instagram y en Twitter, si queréis contactar conmigo por ahí. Y luego recordad que también estoy haciendo directos en Twitch, que está todo en la descripción del vídeo. Hago directos en YouTube y en Twitch al mismo tiempo, ¿vale? Luego, la gente que me sigue normalmente que está en Discord conmigo, que sepáis que dentro de un tiempecito, no sé cuándo, cuando tenga tiempo, voy a modificar nuestro server de Discord, ¿vale? Acepto sugerencias, si queréis. Podemos abrir algún debate o lo que queráis y quitar, podemos quitar los rangos o poner otros nuevos o montar el disco de otra manera diferente, ¿vale? Como vosotros queráis, se admiten propuestas. Si es que os apetece que lo cambiemos. Tampoco... Y bueno, tengo un propósito también durante estas semanas y es que por las mañanas de 10 y media a 1, hora española, o sea, muy temprano en Latinoamérica, seguramente voy a hacer directos de Stalker 2 por equipos, con mis amigos, con la gente que juego normalmente yo a Stalker 2, vamos por las mañanas. A lo mejor hago directos, ¿vale? A partir del lunes por la mañana, los que puedan estar... Yo sé que vais a estar muy, muy pocos, es normal, estáis durmiendo, pero bueno. Habrá gente que a lo mejor no duerma, otros están... De hecho, hoy he empezado a hacer el primero y había bastante gente. Bueno, aquí tenemos un Reaper que ya está haciendo bastante daño a estos perros, pero ya sabéis que estos perros no deben de morir. Tiene que aguantar hasta que esta reina salga. Y a los Scarres, que en mi creo, perfectamente sale la reina. Sale la reina y esa reina ya va a acabar perfectamente con esa agresión del Reaper. Bueno, de momento fijaros el tumor de mi materia aquí. El tumor de mi materia y que bien cubierto con la reina. Fijaros que lo ha puesto por aquí para cubrir este zangano y poner tercera. Minuto 3, tercera. Bueno, una salida estándar, agresiva, digamos. Bueno, agresiva tampoco porque podría haber ido mucho antes la... Bueno, mucho antes, 30 segundos antes. Incluso esta expansión. Pero bueno. T-Y está haciendo motos, está haciendo el 1-1-1, laboratorio en la barraca. Y nada tío, lo está viendo todo Scarlet con este super amo. Podría poner incluso... Fijaros. Puedo poner esta guía, que es lo que se hizo en el torneo directamente. ¿Vale? Y así no tengo ni que mover prácticamente yo la cámara. La mueven solamente ellos. Y nada tíos. Lo siento que en la parte inferior derecha hay una especie de... A ver, un momento. No sé si la estoy liando un poquito. Vale, sí, efectivamente. Ya está. Vale, ya está. Bueno, pues lo he dicho, tíos. Fijaros que se viene Nidus. Se viene un Nidus. Y... Y nada. Ahí tenemos el vikingo. Que se empieza... Empieza a quitarle visión de super amos a Scarlet. Mucho cuidado. En principio estos vikingos siempre son rentables. Porque fijaros. Se va a llevar ya dos. Aparte, no solamente... No solamente que te lleve dos super amos. Sino que... Le estás denegando la visión al Fer. Es importante. Porque bueno. Y también os digo que a estos niveles... Scarlet hace perfectamente ya que es lo que pasa. Sabe... Bueno, 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 bueno. Se le cuelan, se le cuelan. Se le cuelan unos cuantos links. Vamos a ver si se va hasta arriba del todo. Hostia, se le cuelan. Pero hasta la cocina. Y ojito, que acaba de hacer ahí un Nidus. Vamos a ver si consigue ese Nidus. Ya sabéis que ahora tienen un poquito más de armadura. Bueno, bueno. Pero se está entrando como Pedro por su casa. Por todos lados, tío. Igual. ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno. Iban los perros. Tiene que ir con las reinas. Se ha salvado a las reinas. Y ojito, porque ese Nidus va a caer. El edificio del Nidus va a caer. Pero tiene todo en la base. Esto es un base trade, amigos. Esto es un base trade. Vamos a ver si consigue defenderse el Terran. Vamos a ver si consigue defenderse el Scarlet en casa. Esos Helvas hacen muchísimo daño. No puede defenderse con... No puede defenderse, tíos. Con links. Porque es que los Helvas hacen demasiado daño, tío. Demasiado daño. Bueno, vamos a ver cómo gestionan ambos jugadores este problema. Cuidado, porque ese Disruptor puede llegar a caer. Está yendo con los perros en vez de atacar. En vez de defenderse la situación, lo que está haciendo es... Ya veis, tío. Ya veis. Bueno, ahí se empiezan a caer todos los links. Y ojito, que el Terran no tiene prácticamente nada, eh. Tiene un Disruptor. Eso sí, ese Disruptor es difícil de que caiga, que lo mueve bien. Lo que ocurre es que el Terran tiene esa esfera. No sé yo hasta qué punto va a beneficiar esto al Terran, hermanos. Vamos a ir viéndolo. 31 obreros. Ha perdido el Terran. Qué locura, tío. 31 obreros. Le va a caer la Natural. Y ojito que puede perder todos los edificios, eh. Ahora mismo este Bestreader está siendo... Está produciendo tropas. Fijaros que está produciendo tropas. Bueno, ¿habéis visto cómo se ha defendido? Bueno, bueno. Acaba de impactar con los banes. Lo siento que solamente le quedan dos Hellbats. Dos KBs de un Marine. Se los tiene que subir. Ha muerto un Hellbats. Solo le queda uno. Y muchísimo cuidado porque finalmente es impresionante. Pero se ha defendido, tío. Se ha defendido. Sorprendentemente. Tiene tercera base el Terran en la parte inferior del mapa. Fijaros en el minimapa. Madre mía. Unido Space Trade más Hardcore, tío. ¿Quién queréis que va a ganar? Decídmelo en la caja de comentarios. Ahora mismo, pausad el vídeo, chicos. Y ponedme. Yo creo que va a ganar... Pues no sé. Lo que vosotros pensáis. Vale. 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 Bueno, aquí tenemos un Hellbat que en ese mantener posición, en ese buquecito, no podemos hacer absolutamente nada contra ese Hellbat. Aunque bueno, con tanto... Bueno, bueno, bueno. Mucho cuidado. Ahí puede ni crear infinito. Hasta el infinito puede estar ni creando ahora mismo el Terran porque efectivamente no tiene nada que hacer ahí. Se puede llegar a caer incluso el edificio de los Vanes. Tienes la tercera ahí abajo que creo que no la ha visto Scarlett. Solo conseguí destruir... No, no, no. No consigue destruirle las motos. Y os quito que está volviendo a ser persona el Terran. Tenemos 700 de Incam para el Terran y 400 para el Cervo. O sea, tiene ventaja en Incam ahora mismo. Esa tercera está haciendo mucho daño al Cer. Casi le cae esa base. Y hasta luego al Hellbat. En serio, no he visto aún esa base. Que no haya visto Scarlett la base de T.Y. Es muy preocupante. Es muy, muy preocupante. Ya os lo digo. Se está empezando a igualar un poquito el Supli. Tiene ventaja en Obreros T.Y. Esa base está haciendo mucho daño. Mucho, mucho daño económico a Scarlett. Ya os lo digo. No está scauteándolo todo. Debería de estar scauteando más partes del mapa quizá. Y bueno, ya veremos. Ya veremos si... Bueno, un Rumbine en la parte derecha del minimapa. Vamos a ver si... Bueno, bueno, bueno. Qué rostizaje, tíos. Qué rostizaje. Va a perder prácticamente todos los ordeos. Y esto puede ser GG directamente a favor de T.Y. Scarlett al GG. Y T.Y. se lleva la victoria, tíos. Volver al juego. Chicos, fijaros que... Esta base es lo que básicamente ha hecho que este Incam sea tan superior. 1.500 de Incam. 1.500 de Incam puedes producir tranquilamente. Yo pensaba que se iba a llevar Scarlett en la partida, sinceramente. Si hubiera visto esto, hubiera sido GG, eh. A favor de Scarlett. Bueno, en cualquier caso... Bueno, pues espero que os haya gustado, tíos. Tenemos aquí esta partida de Scarlett. Ya veremos otra. O ya veremos más. No os preocupéis porque hay un montón. Y nada, chicos. Todo lo que he dicho en el vídeo, sabéis. Podéis responderme en la descripción del vídeo, ¿vale? Fuerza y honor a todos. Dadle a like. Por cierto, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.